¡Suscríbete al canal! La pasan bien, siento casi mala Porque no me aguanto nada más de nada Dime si vienes a mi cama La pasan bien, siento casi mala Porque no me aguanto nada más de nada Dime si vienes a mi cama Con nosotros nada de nada Yo me voy contigo pa' Con nosotros nada de nada Contigo sí, contigo sí Pero fue más mala, fue más Si es la pasan bien, siento casi mala Porque no me aguanto nada más de nada Dime si vienes a mi cama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!